Hola que tal como están? En esta ocasión voy a utilizar Legacy Neons Professional System Con la lima Pro Zebra 180 180 voy a preparar las uñas quitando el brillo de la uña natural Empujando ligeramente la cutícula con la misma lima Lo voy a hacer en dirección al crecimiento de la uña Hay que tener cuidado de no limar excesivamente esta área pues eso no favorece a nuestra aplicación Con un cepillito para manicure vamos a quitar todo el polvo de las uñas Ahora voy a usar Nail Glue para pegar los tips Pongo un poquito en el área de sonrisa y presiono ligeramente en mi uña natural para pegarlo Después que tengo todos los tips corto con el corta tips o lo puedes hacer con un corta uñas Como mejor lo puedes realizar Ahora con mi lima Pro Zebra 100 100 de Legacy Neons Voy a desvanecer los tips de una pancita o una pequeña curvita que tienen en esta área Es muy importante también desvanecer el área de sonrisa de los tips Y es más importante que no desvanezcamos nuestra uña natural Solamente tenemos que ser precisos que solamente lo hagamos en el tip Después retiras polvo y con una gasita empapada de sanitizante Vamos a quitar todo el polvo que pudiera quedar en esta área Esto es muy importante para nuestra aplicación Ahora voy a utilizar Nail Prep en toda la uña natural Este es un deshidratador indispensable para tener mejor resultados Ahora voy a utilizar Nail Primer en toda la uña natural Este es un polímero libre de ácido el cual actúa como adherente entre la uña natural y el sistema que estamos utilizando Para la estructura de la uña utilizaré monómero acrílico pink y acrílico blanco de Legacy Neons Voy a comenzar aplicando una perlita mediana en zona de cutícula Con mi pincel voy a dar suaves palmaditas en esta área Para sellar el acrílico a la uña natural Llevando ligeramente también a zona de tensión Cuidando también dejar el grosor necesario Con una segunda perlita de acrílico blanco termino la estructura de la uña Pongo en el área de tensión y ligeramente con palmaditas llevo al borde libre Si pones atención verás que el acrílico nunca se pegó a mi pincel Esta es una cualidad que tienen los acrílicos Legacy Neons Estos acrílicos están hechos para brindar una consistencia y una adhesión impecables Se auto nivela perfectamente Yo te aconsejo que juegues un poco con tus acrílicos y los conozcas Tienes que conocer a cada uno de ellos Y tienes que jugar un poco con ellos para que conozcas Los puntos de polimerización de cada acrílico Así cuando tú hagas una aplicación tuya vas a saber Cómo aplicar cada uno de tus acrílicos Esto es muy importante porque así no estamos a ver cómo me queda A ver cómo me sale A ver si esta aplicación no me queda tan boluda A ver si no me quedan grumos A ver si no me quedan burbujitas No, tú ya vas a poder conocer perfectamente todos tus acrílicos Aquí con una última perlita de acrílico blanco Voy a poner en esta área de cutícula para engrosar un poquito Y para dar terminado a esta estructura de la uña En estas uñas usaré ala de ángel como decoración Con acrílico pink Voy a poner una perlita de acrílico Y voy a poner una base en toda la uña Y con mi pincel voy a acomodar de uno en uno Los cortes de esta decoración Es un poco tedioso pero queda muy bonito el resultado A mí me gusta mucho esta decoración Ya que me da varios tonos en cada color que lo aplico Así lo voy a estar haciendo en las dos uñas Y después voy a encapsular Voy a encapsular con el mismo acrílico pink Voy a usar tres perlitas encapsulando ligeramente Pero cuidando cubrir toda la decoración uniformemente Cuidando también no perder la estructura Con la última perla me aseguro de sellar muy bien el área de cutícula Sin tocar piel Con suaves toquecitos presiono el acrílico a la uña natural Provocando adherencia Una vez seco el acrílico Vemos como en algunas partes perdí la forma de la uña Aquí me quedó casi perfecta Y en esta otra me quedó una pancita en esta área Que tengo que desvanecer con la lima Voy a usar mi lima Pro Cebra 100-100 Y ya saben me gusta limar laterales Y desvaneciendo muy bien este borde que me quedó aquí Después voy a cuadrar punta Para después pasar a toda la estructura de la uña Hay que limar perfectamente el área de cutícula Para sellar muy bien esta área con la lima Y una vez teniendo todas las uñas limadas Con una gasita empapada de desanitizante Voy a limpiar todo el polvo que me pudiera quedar aquí Te quiero mencionar que en las uñas blancas Pasé mi lima sponge para lograr un brillo máximo Ahora usaré acrílico blanco Monómero y el pincel de Pure Color Número 5 para 3D La decoración serán mini flores básicas Es importante usar monómero limpio Para mejor manipulación al hacer 3D Pongo mis perlitas dejando que polimerice Llevo mi pincel a limpiar Y así tendrás todo el tiempo tu pincel limpio Presiono ligeramente el pincel hacia atrás Y en la parte central Junto un poco los laterales del pétalo Y así formo toda la estructura de la florecita Aquí me atrevo a poner de 2 perlitas para avanzar más rápido Pero si te fijas las puse una al lado contrario de la otra para tener espacio y poder moldearlas Es importante también colocar el pincel a 45 grados para lograr un buen pétalo Ya que queremos que la parte de afuera de la flor quede con un ligero relieve Mientras que la parte central quede más delgada Con un último pétalo completo esta flor Quedan muy bonitas, me está gustando mucho Aquí haré media flor dejando la parte central hacia el lateral Cuidando que en el centro me quede espacio para poner una piedrita En la cajita de información te dejaré el nombre de cada uno de los productos que estoy utilizando Y el enlace de la tienda donde los puedes comprar Con envíos seguros y rápidos a todos Estados Unidos y Puerto Rico No se olviden que pueden ir a hacer sus compras para probar este excelente producto A mi me ha gustado mucho este sistema en acrílicos Aquí voy a hacer una tercera florecita Este va a ser la parte central de mi flor Y aquí voy a presionar mi perlita, perdón, después de dejarle un tiempo que se polimerice Aquí trabajaré varios pétalos a la vez Dando tiempo a que polimericen unos mientras moldeo otros Como es una uña con muchas mini flores esto me ahorrará tiempo Es importante tener una visualización de cómo quieres que quede tu flor Así harás tu 3D más fácil y por consecuencia más rápido Como logras ver hice una grande, una mitad, una chica Y así cubriré toda la uña Cuidando no perder la forma que ya tiene la uña Si haces las flores de un solo tamaño grandes De cutícula a la punta La uña se verá cuadrada Cuando queremos que su forma sea coffin Como en este caso Hacer las flores de grande a chicas Como la estructura de la uña Es una perfecta estrategia Te lo recomiendo No perderás la forma de tu uña Y se verán excelentes tus decoraciones Ahora decoraré usando nail glue de Legacy Nails Y piedras rojas multitamaño Este glue tiene muy fuerte adherencia para tips y para decoración Es muy importante poner de una en una piedrita Para que no seque el glue antes de que pongas la piedra Si el clima Si tu clima en el que estás trabajando es perfecto O sea que no corre nada de viento Y que no hace excesivo calor Puedes pegar de dos en dos o más O puedes mover tu decoración Si no te gustó en el área que la pusiste Ahora con el Pro Finish Gel de secado en lámpara Daré terminado a mi aplicación Este es un gel finalizador para sistemas rígidos Como por ejemplo acrílico O algunas uñas que hagas de gel de construcción Encapsula perfectamente la decoración o pedrería Esta última por ejemplo Solo encapsulamos alrededor de ella Para que no pierda su brillo Como ves aquí yo nada más estoy poniendo en los lados Dejando que el gel corra entre las piedras Para que estas se encapsulen Y no se me vayan a caer O se me atoren en el cabello Con ayuda de un pinza en liner Te ayudas en las líneas En las áreas difíciles Donde no entra tu brochita del gel Curas por 60 segundos en lámpara LED Y listo Y como regalo a tu clienta Finaliza con el aceite para cutícula Dando un ligero masaje en el área Escoge uno de los riquísimos aromas A mi me gusta el de kiwi Me encanta Te dejará muy hidratada la piel Completando este hermoso set floral Bueno chicas así quedó mi aplicación Espero que les haya gustado Espero que les sirva la información Y por favor comparte Y regálame un dedito arriba